Y es mi última voluntad que todo lo que tengo, acciones, cuentas de bancos, muebles e inmuebles, pasen en su totalidad a mi gran amiga, Emilia Olivares. ¡No! ¡Bravo, bravo! ¡No, no! ¡No! ¡Eso no es esto! Yo fui quien cuidó a mi pobre hija durante todos estos años. ¡No, no! ¡Yo fui quien se sacrificó por ella! ¡No es justo! ¡No! ¡No, no! ¡Abogado! ¡Ese testamento no es válido, abogado! ¡No es válido! Está completamente equivocado, joven. Este testamento es completamente legal. ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Usted tiene que hacer algo! Es cierto, pero no puedo hacer absolutamente nada. Estos son los últimos deseos de la señorita Andrea Salde. Está muy claro en el testamento que dice que la razón por la cual entrega todo es porque Emilia fue su mejor amiga. Más que una amiga, su hermana. Es por eso que cuando supo que iba a morir, le dejó toda su fortuna a ella. ¿Y eso es todo? ¡Eres una cualquiera, maldita! ¡Detrás de Felipe por su fortuna! ¡Haciéndote la amiga de Andrea por su fortuna! ¡Eres una descarada! ¡Cuidado! ¡No te metas con mi hija! ¡Basta! ¡Maldita! ¡No te apeles, mamá, por favor! ¡Ya, vámonos! ¡Malditas gatas asquerosas! ¡Pero me las van a pagar! ¡Esto no se va a quedar así, maldita! ¡Largo! ¡Largo de aquí! De una vez te voy a advertir esto. No le hagas daño a Bobby, no dejes que lo corran. Si de verdad lo amas, déjalo. Pues ya no sé qué hacer, Rodrigo. Igual debería empezar a buscar chamba en otra parte. Ay, Bobby. Mira, el trabajo cada día está más difícil, brother. ¿De verdad? Pues sí, pero tal vez tú me puedes echar la mano. ¿Quién? ¿Yo? Claro. ¿Estás loco? Si yo soy un simple empleado igual que tú. Ojalá pudiera, brother. Sí, pero tal vez tú puedes hablar con Renata para que me eche la mano con don Jonás. No, no. Renata tiene muchos problemas con Jonás, como para pedirle yo ahora que abogue por ti. Además, él la trata como un juguete. Bueno, pero alguna influencia ha de tener sobre él, ¿no? ¿Es su amante o qué no? ¿Qué? Bobby, ella está sufriendo mucho del lado de ese hombre. Además, no creo que sea Jonás el que quiere sacarte del hotel. Más bien es Roberta, la mamá de Michelle, ¿eh? Sí, ya lo sé. La bruja esa me quiere separar de su hija. Chale, Rodrigo. A veces el amor trae más problemas que felicidad. Qué extraño que alguien con tanto dinero no haya hecho algún testamento. El problema es que Andrea no tenía a nadie. Bueno, tenía a su madrastra y los hijos de esta, pero no se llevaba muy bien. No sé si ellos puedan legalmente reclamar el dinero. Es que depende de las circunstancias, porque aquí las leyes en Estados Unidos son... Jonás, él es Ricardo Dante. Mucho gusto. Sí, la verdad es que eres bastante joven. Es cierto, pero como le dije a Felipe, yo nunca he fallado en mi trabajo. Fui el mejor expediente de mi curso. Claro, si ustedes prefieren otro abogado... No, 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 no. No, no creo que la juventud tenga que ser un impedimento para poder trabajar. No, yo lo decía por la experiencia. Porque el caso que nos ocupa, Ricardo, no es fácil. La señorita Lizalde murió, no tiene herederos directos. Y quizá podamos encontrar un punto en las leyes. Mira, Ricardo, tú como abogado, quizá haya una manera de, digamos, de moldear las leyes de acuerdo a las circunstancias. No, no lo sabía. Y le ruego que me explique qué me quiere decir. Vamos, mi querido joven abogado. ¿No entiende lo que queremos? Es muy simple. Que encuentre una manera de que las acciones de la señorita Andrea se queden con nosotros. Ya que no hay herederos, nadie se ha afectado. Y usted, y nosotros, saldríamos ganando mucho. Disculpe, señor Rertana, pero debo advertirle que soy un abogado en esto y que actúo dentro del más estricto marco legal. Hasta donde yo sé, hasta ahora las cosas se han hecho de manera limpia en la cadena, ¿no? Y así seguirá siendo. La propuesta de Jonás es inconcebible y yo quiero aclarar que no tengo nada que ver con lo que él acaba de decir. Yo quiero que acá se haga lo que legalmente se tiene que hacer. Mire. Si llego a sospechar que algo se hace de manera turbia en este caso, les advierto que me voy a retirar y voy a pedir mi renuncia. Señorita Emilia, quiero creerle que en realidad no hubo testamento. Que la fortuna era de la señora Matilde y ella quiso ponerla en nombre suyo. Sí, sí, yo sé. Ella me explicó todo. Abogado, me preocupa mucho que si no hubo testamento, mi hija se vea involucrada de nuevo en problemas legales. Y bueno, para serle sincera, licenciado, yo no quería que mi hija aceptara esa herencia. Este fue el plan de la señora Matilde y la verdad que ella tiene todo el derecho de poner en vida a nombre de quien quiera su fortuna. Y este fue el caso. Lo puso a nombre suyo, señorita Olivares. Sí, pero esa bruja arpía de lo peor no se va a quedar tranquila y le puede hacer daño a mi hija. Pero Estela, si el dinero es de Matilde y ella se lo quiso traspasar a Emilia, yo no creo que haya problemas por lo menos legales. ¿Verdad, licenciado? Así es. Emilia, tú eres la dueña legítima de toda esa fortuna. ¿Lo comprendes? Sí, 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 comprendo, licenciada. Yo quiero decirte algo y la verdad que te pido disculpas por decirte esto, pero por el cariño que el señor Jeremías, que en paz descanse, tenía la señora Matilde. Te pediría que, por favor, jamás la dejes en la calle. Ay, no, no, por Dios, ¿cómo creer? No, no, no. Maldita la hora en que pareció la cría de nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Ya no vamos a tener dinero. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Las cosas no se pueden quedar así. Jonás tiene que hacer algo. Bueno, pero él, ¿qué puede hacer? No sé, no sé, Michelle, no sé, pero que haga algo. Por lo menos logramos quitarle algo a la criada maldita. Jonás manejó las acciones a nuestro favor. Entonces, si tenemos dinero, qué alivio, ma. No seas estúpido. No tenemos ni la quinta parte de la fortuna que nos correspondía. Pero, mamá, ya no me diga nada, Michelle. A ustedes les gusta gastar dinero, ¿verdad? Pero el dinero no cae del cielo, parda, inútiles. María, ¿pero qué hace usted ahí? Dígame, señora. Prepáreme un baño, González, porque necesito relajarme. Enseguida. Pero, déjeme darle un consejo que dicen en mi pueblo. No tome las cosas tan a pecho porque salen arrugas. Y por las cremas que tiene, veo que se cuida mucho. Lárguese. ¿Y a ti quién te está pidiendo consejos, gata igualada? Lárgate a preparar mi baño. Lárgate. Sí, señora. Quiero ver la cara de Roberta cuando Emilia la eche de esta casa. ¿A dónde iba, Lucía? A trabajar. Es que cambió el turno para acompañarnos. Ay, hijita, no sé en qué va a parar todo esto. Yo no sé qué vas a hacer. Pues voy a ir a hablar con Felipe como ya te dije para que maneje las acciones de los hoteles. Ma, yo no tengo ni idea de qué hacer con ellos. Yo sé que Felipe las va a manejar muy bien. Y además de hablar de las dichosas acciones, ¿tú crees que te puedas reconciliar? Ay, no. Mamita, no empieces, por favor, ya. Yo no entiendo por qué te empeñas en no volver con él. Yo entiendo que te sientas mal porque Mónica está esperando un bebé, pero hijita, no es tu culpa. Amor mío, hija, tú no puedes renunciar a tu felicidad por ella. Felipe se va a ocupar de su hijo, le va a dar cariño y en algún momento hasta tú podrías quererlo. Dime, dime mi pedacito de amor. ¿No crees que tú tienes derecho a ser feliz? Si yo no lo puedo ser, por lo menos que tú lo seas, tú. Mamá, es que yo nunca voy a poder ser feliz. Estoy decidida a renunciar a Felipe. Me voy a olvidar de él y quiero que se case con Mónica. ¿Viste cómo te hago caso? Mira qué discreta vengo hoy. Por un tiempo voy a guardar los bikinis. Menos mal, amiga, pero dime, ¿qué es lo que piensas hacer cuando dentro de unos meses ya se supone que debas de tener tú sabes, la pancita? La verdad, no lo sé. Ay, Mónica, no me digas que piensas ponerte una pancita falsa, así como la que usan las actrices en las telenovelas y en las películas. Pues mira que no es mala idea. Ya veré, hay tiempo para pensar. Lo que me importa ahora es que Emilia se vaya bien lejos y me deje libre a Felipe. Mónica, ¿y es seguro que Emilia se va? Sí. Sé que se va a ir a México, que no quiere volver con Felipe. Qué raro que Emilia renuncie a Felipe. ¿Y por qué ella hizo eso? No sé, ni me importa. Lo único que quiero es que se vaya lejos y muy pronto esa mujer es una amenaza para mí. Yo la quiero bien lejos de Felipe y también de mi papá. Él nunca debe saber que esa bastarda es su hija. Nunca. Entonces, si están de acuerdo con que yo asuma el caso, lo primero que tenemos que hacer es informar a las autoridades de la situación. Además, tenemos que averiguar si hay algún pariente lejano que pudiera tener derecho a la herencia. Bueno, está Roberta Lizalde, su madrastra. creo que ella quería reclamar la herencia de Andrea. Sugerido por ti, supongo. Bueno, legalmente esa señora podría tener algún derecho, aunque sea una parte. Con permiso. Señor Jonás, lo llaman por la línea uno. Tenemos una reunión muy importante. Di que me llamen después. Lo que pasa es que, bueno, es muy urgente. gracias, Bikinis. Jonás, lo que temíamos resultó cierto. ¿Qué cosa? Emilia es la nueva dueña de las acciones de los Dubí. Está bien, yo te llamo después, gracias por la información. Bueno, parece que este asunto ya está resuelto. ¿Cómo? Ya no vamos a necesitar sus servicios, licenciado. Puede irse hoy a Londres. Disculpe, yo acabo de llegar de Londres hoy mismo y ahora mismo me están enviando de vuelta. Jonás, ¿qué está pasando? Andrea sí dejó un testamento y ahora toda su fortuna pertenece a Emilia Olivares. ¿Y a ti qué te pasa? No me digas que aún no aparece el papá de Emilia. No, estoy de humor, estoy muy preocupada por mi hija, ¿sí? ¿Que ella comprobó que está embarazada? No empieces, no está embarazada, no. Entonces, ¿qué le pasa a tu sacrosanta hija? Emilia es ahora la dueña de toda la fortuna de Andrea. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Es en serio? Sí. Por Dios, Estela, repítelo, repítelo. Es como, es como habernos sacado la lotería. Mi nietecita adorada ahora es millonaria. ¡Ay, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Somos millonarias! ¡Al fin somos millonarias! ¡Ay, milloneras! no tengo derecho a quitarle a Felipe, es mi hermana. No puedo separarla del padre de su hijo, no puedo. Tengo que renunciar a mi felicidad. Ahí está esa maldita bastarda, la odio, la odio más que nunca. Menos mal que no sabe que es hija de mi padre. Y qué bueno que se va a ir bien lejos porque no quiero verla nunca más. ¿Qué hace aquí la criada esa? ¿Vendrá a ver a Felipe? Permiso. Gracias. Gracias. Me sorprendió tu honestidad. Para eso estudié leyes, para ser honesto y defender la ley. Créeme que no hubiera hecho nada por el consorcio si hubiera tenido que hacer algo ilegal. Conace llevó una sorpresa muy desagradable. Él debe haber pensado que como tú eras un subordinado ibas a hacer lo que él quisiera. Pero bueno, acostúmbrate a Jonás. Él es así. ¿Cómo? Manipulador, traicionero, en fin, una mala persona. Es tan ambicioso que es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Dime una cosa, Felipe. ¿Jonás no es tu tío? Sí, pero... ¿Cómo puedes hablar mal de alguien? Uno en la vida no escoge a su familia y yo no lo escogí a él. El hecho de ser mi tío no lo hace una buena persona. Ten mucho cuidado con él. Tú sabes lo que significa para mí ver a mi sirvienta, dueña de todas las acciones de Andrea. Calma, Roberta. Hay suficiente dinero para vivir decorosamente gracias a los movimientos que hice. Seguro que no estoy en la ruina. no estás en la ruina. Vas a recibir dinero por los traspasos que hice, así que tranquilízate. Y vamos a dejar que se nos escape esa fortuna de las manos. Por lo pronto, no hay nada que podamos hacer. No queda más remedio que esperar. Pero yo sé que a la larga mi plan va a funcionar. ¿Qué plan, por favor? No puedo decirte nada todavía, pero te vas a llevar una gran sorpresa. Felipe, ¿y quién es esa Emilia Olivares que heredó todo? Era una amiga de Andrea, su mejor amiga. Trabajaba en su casa, se quería... Qué belleza de mujer. Ella es Emilia Olivares. Hola. Y es... Una conocida del señor. Es un honor conocerla, señorita Olivares. Es usted mucho más hermosa de lo que me podía haber imaginado. No sabía que había mujeres tan lindas en esta ciudad, sino quién sabe desde cuándo me hubiera venido a vivir. Felicitaciones. Felicidades. Supe que Andrea te dejó su fortuna. ¿Y qué? ¿Vas a seguir pensando que lo que hice por ella fue por dinero o por quedarme con su herencia? ¡Hurra, hurra! ¡Al fin somos ricas! Vamos a comprar una casa bien grande y vamos a hacer una fiesta, Estela. Y luego nos presentamos en sociedad y empezamos a gastar a manos llenas. ¡Ay, valió la pena tener paciencia y esperar tanto! ¡Al fin la vida me hizo justicia! ¡Cástula, déjame decir tanta tontería, por Dios! ¡Tonterías! Ahora que somos millonarias, ¡es lógico! ¡Justo que la vida nos dé lo que nos corresponde! ¿No crees? Ese dinero no lo vamos a gastar nosotras. ¿No? Y menos, tú sabes. Porque no es de Emilia, sino de Matilde. ¿Matilde? ¿Quién es Matilde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? Y te prohíbo que vuelvas a andar hurgando entre mis cosas personales. Si tengo o no tengo cremas de belleza, ¡es asunto mío! Y una sirvienta no se mete en los asuntos de su patrona. ¿Me entendiste? Sí, señora Roberta. Pierda cuidado. Nada más esto me faltaba. Que hasta la criada de la casa se pusiera a llevarme la cuenta del paso del tiempo. Yo no quise molestarla, señora. Solo quería darle un consejo nada más. Pues no lo vuelvas a hacer, María. No vuelvas a meterte en mi vida. Y mucho menos me hables del paso del tiempo. Está bien, pero ya no me regañe. Y, por cierto, espero que no se enoje. Pero es que... ¿Es que qué, María? ¿Qué? Bueno, es que quería preguntarle algo. ¿Qué? Es que oí al joven Mauricio y a la señorita hablar entre ellos de que ya no tenían dinero y que a lo mejor hasta... hasta se iban a tener que ir de la casa. Mira. Es cierto, señora. Yo le pregunto no por molestarla ni por meterme en lo que no debo. Es sino porque me preocupa quedarme otra vez en un lugar donde vivir. No, María. ¡No! Nadie se va a ir de aquí. Porque antes de que esa sirvienta me corra de la casa, ¡acabo con ella! ¿Y qué? ¿No me vas a contestar? No estoy pensando mal de ti. Era lógico que Andrea te dejara su dinero después de todo lo que hiciste por ella. y además eso es una buena noticia para mí porque así te vas a tener que quedar aquí a cuidar tus cinco veces. En ese caso a mí también me encantaría quedarme aquí a vivir. Pero tu base de operaciones no está en Londres. Bueno, quizás ya va siendo hora de que renuncie al bufete jurídico de los Dubil y ahora a mi propio despacho, ¿no? ¿Ah, eres abogado? Así es. Trabajo para Felipe y por lo que he escuchado parece que ahora también trabajo para ti. Ricardo, si no te molesta necesito hablar a solas con Emilia, por favor. Ah, bueno, disculpen, no sabía que... Bueno, mejor me voy para que puedan hablar. Comprenderás que Emilia es la nueva socia y necesitamos hablar. Pero ya que estás aquí quédate en el hotel. Tómate unas vacaciones. Gracias. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Vamos a mi oficina? ¿Puedo saber qué hace esa sirvienta mugrosa en el hotel? Quiso venir. Y como resulta que, Emilia, la sirvienta mugrosa como tú la llamas es la nueva accionista mayoritaria de toda la cadena de los hoteles Dubil. No, 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 no. Ay, Jonás, ¿qué broma se te ocurre? Porque estás bromeando, ¿verdad? No. No bromeo en lo absoluto. Andrea le dejó en su testamento toda su fortuna a Emilia. Tenemos que hablar de tu situación aquí en los hoteles y ahora que no te vas también me puedes dar la oportunidad de reconquistarte. ¿Quién te dijo que no me voy? Bueno, si vas a estar al pendiente de la fortuna que le daste, lo lógico es que te quedes aquí donde está el corporativo de la cadena. Olvídalo, ¿sí? Accionista o no, de todos modos es muy probable que me vaya. Yo solamente vine a hablar contigo sobre las acciones de Andrea. Prefiero que hablemos de nosotros, Emilia, de ti, de mí. Te repito que esta es una conversación estrictamente de negocios. Solo vamos a hablar de las acciones, ¿sí? Disculpa, pero dime lo que quieras saber. Te quiero hacer una propuesta interesante. ¿De amor? Ay, no. De las acciones. Ay, terco que eres, de veras. Emilia, por favor, perdóname. Dime, dime, ¿qué quieres que haga para que entiendas, para que me perdones y para que entiendas que te quiero más que mi propia vida? Nada. Nada. No hay nada que puedas hacer. Lo mejor es que te olvides de mí. ¿Pero por qué? ¿Que te gustó el abogado que acabas de conocer? Ay, ¿te molestó que me haya caído bien, Ricardo? Ay, pues, pensándolo bien, pues, no está nada mal, ¿eh? Bueno, pero eso no tiene nada que ver con nuestra situación. Bueno, entonces, ¿por qué no me perdonas? ¿Por qué sigues insistiendo en rechazarme? Porque no quiero nada contigo. ¿No lo entiendes? Solo quiero que te cases con Mónica. Bueno, nunca voy a hacer eso. Pues, ya lo veremos ahorita que hablemos. Podemos hablar de lo que tú quieras, pero te lo repito, jamás me voy a casar con Mónica. ¿Quién será y qué hace con Luis? Y sí que está guapo. Pues, ¿quién sabe? ¿Qué les parece si vamos a preguntar? Sí, ese es un buen pretexto para acercarme a mi Luis. ¿Tú Luis? ¿Sí? No, 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 chiquita. Aún no has ganado la batalla. No, no es posible, Jonás. Es que no es justo que esa sirvienta se haya quedado con toda la fortuna de Andrea. Ahora mi media hermana es muy rica. ¿Y a ti por qué te molesta eso? ¿Tu papá tiene más? Es que no se trata de dinero, Jonás, sino que ahora Emilia con el pretexto de que esa accionista no se va a ir y Felipe va a seguir insistiendo, va a seguir buscándola. ¿Quién sabe? Ahora que es tan rica, a lo mejor Emilia se enamora de otro. Así que tú eres la hermana de Felipe. Sí. Mucho gusto, Liliana. También soy la novia de Luis. Liliana es una bromista. No le hagas caso. Es una niña tonta. Oye, ¿y tú eres el abogado de todos los hoteles de Uribe? Así es. Tu trabajo debe ser muy interesante. Bueno, Ricardo, te dejo en buena compañía para que te muestren el hotel. Con permiso. Oye, ¿a poco no se te antoja meterte a la alberca con nosotros? Esta juventud está un poco adelantada. Ni modo. somos de carne y hueso y... a veces la hormona se alborotó. No vas a lograr que cambie de opinión. Emilia, entiéndelo. Solo te amo a ti. Arturo. Pensé que no querías nada con Felipe. Eso fue lo que me dijiste. Bueno, chicas, muchas gracias por invitarme a tomar el sol con ustedes. De verdad que es muy agradable. No tienes nada que agradecer. ¿Sabes qué? Además, por instrucciones de Luis te vamos a enseñar todo el hotel. ¿Está bien? Oye, Ricardo, ¿tú crees que somos sexys? No, yo creo que son súper sexys. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? No quiero decir que son unas muchachas muy bonitas y que no dentro de mucho tiempo van a ser unas mujeres encantadoras. Ay, no, Ricardo. Discúlpame, pero conmigo te equivocas, ¿eh? Yo ya soy una mujer. Mónica, acaba de llegar un mango al hotel. Vamos a verlo, ven. Ay, a mí eso no me importa, Jazmín. Si tú quieres, ponle el cuerno a Luis, pero a mí el único hombre que me interesa es Felipe. ¿Y ahora por qué estás tan de malas? ¿A qué venía Emilia, por cierto? No, no lo vas a creer, Jazmín. Esa sirviente indocumentada, mi maldita media hermana, es la heredera de Andrea Lizalde. No, lo que pasa es que estoy aquí porque Andrea me dejó la fortuna que heredó de su papá y yo vine a ver una cosa de las acciones. ¿Que Andrea te dejó su fortuna? Ajá, sí, pero eso es lo que menos me importa. Arturo, créeme, el dinero a mí no me hace ni más ni menos. Yo sigo siendo la misma persona. Sí, sí, sí. No lo dudo. A ti te interesa más el amor que el dinero, yo eso lo sé. Sí, pero también me interesa la vida de un pequeñito que van a hacer sin haberlo pedido. Arturo, yo ya hablé muy claro con Felipe y no quiero y no quiero nada con él. Nada. Porque además, además, sí me voy a ir a México. Arturo, nosotros nos íbamos a ver un poco más tarde. Sí, quise apresurar nuestra plática, pero no te preocupes. Atiende primero a Emilia, yo puedo esperar a la recepción. No, 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 por favor, no, no, yo regreso después. Habla tú con Felipe y yo después te busco. Y tú tranquilo, por favor, y adelante con tus planes. Convence a Felipe de que se case con Mónica. ¿De verdad no vas a luchar por él? No. No, yo ya no quiero nada con él. Créeme que yo no voy a hacer un impedimento para que tu hija sea feliz con él y el bebé. Yo quiero que Felipe se case con Mónica y dentro de lo posible yo te voy a ayudar a conseguirlo. Te lo prometo. Tengo que hacer algo para alejar a Emilia de Felipe, algo. Si estuvieras embarazada, Mónica, tendrías más posibilidades de hacerlo. ¿Como qué? No sé, amiga, usa tu imaginación. Si realmente estuvieras embarazada, le mostrarías a Felipe los ultrasonidos. Él escucharía los latidos del corazoncito del bebé, se enternecería y tú lograrías que él se quedara a tu lado. Claro. Bueno, entonces tendré que conseguir un ultrasonido. ¿Cómo, amiga? Si tú no estás esperando ningún bebé. Ay, bueno, hay millones de mujeres embarazadas en el mundo. Sí, y yo sé quién me lo va a conseguir. María tiene razón. Esta situación es insoportable. ¿Y si Emilia le da la gana y nos corre de esta casa? Tengo que hablar con Estela y Emilia para que saquen cuanto antes a Roberta de esta casa. A ver qué hace la maldita bruja, hijita. Estela, no me aclaraste quién es la tal Matilde y tampoco entiendo por qué dijiste que el dinero de la herencia que recibimos era de esa mujer y no de Emilia. Ay, tú siempre con tus cosas. En primer lugar, tú y yo no recibimos ninguna herencia, pero fue Emilia la que la recibió y ella y yo creemos que ese dinero le corresponde a la nana de Andrea. ¿Andrea tenía una nana? Sí, y se llama Matilde. ¿Y de dónde apareció la tal Matilde? Porque Emilia cuidó sola a Andrea y nunca nos dijo que hubiera ninguna nana que la ayudara. Apareció después, ya cuando Andrea estaba en la casa de Felipe. Ah, ¿con qué ces tenemos, no? Una nana muy conveniente que solo aparece para robarse nuestra fortuna. Te repito que la herencia de Andrea la recibió Emilia, no tú. Ni siquiera yo tengo nada que ver con eso. Pero no me importa. Como autoridad máxima en esta casa tengo derecho a opinar y Emilia está loca de remates y piensa devolver a una nana oportunista la fortuna de Andrea. Entiéndelo, Emilia es la única que va a decidir qué hacer con ese dinero. Pero si ya es nuestro. ¿A quién se le ocurre ponerse a regalarlo? Tienes que convencer a Emilia. ¿Nuestro? Me imagino que quieres decir que ese dinero es tuyo. Pero no, no, mamá. Ni creas que vas a tocar un solo quinto de esa herencia. ¿Bueno? Estela. ¿Sí? Soy yo. ¿Qué pasa, Matilde? Estela, yo ya no puedo salir porque me van a agarrar. Necesito hablar contigo, es muy urgente. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, ver si puedes venir a verme escondida. Cuídate bien que no te vean. ¿Y cómo ves lo que te propongo, Felipe? A mí me parece razonable. no alcanzo a entender qué es exactamente lo que quieres que haga. Bueno, en el fondo es lo mismo que hemos hablado antes. Yo solo trato de ser un práctico. Si Emilia no te va a hacer caso y ya ves que eso fue lo que me dijo delante de ti, tal vez podría ser un poco más condescendiente con mi hija Mónica. Arturo, por favor, no insistas en algo que no tiene sentido. Espera, espera, Felipe. No te estoy pidiendo que te cases con ella. Aunque, sí, como padre me gustaría que lo hiciera. Bueno, entonces, solo te estoy pidiendo que la trates mejor. Pero, Arturo, eso solo le va a dar falsas esperanzas y a la larga va a ser peor porque va a sufrir más. Felipe, yo te quiero ser muy sincero. Ahora, en este momento yo sí temo que Mónica intente suicidarse de verdad. Mónica. Ay, Roberta, qué bueno que llegas porque necesito que me ayudes. No, no, no sé si pueda, Mónica, tengo muchos problemas. Ay, por favor, Roberta, esto es de vida o muerte para mí. Está bien, ¿qué clase de ayuda necesitas? Mira, todo lo que te pido es que me consigas un ultrasonido y reportes médicos para hacerle creer a Felipe que mi embarazo es real. Bueno, bueno, si se trata solamente de eso no creo que haya problemas. No me parece mala idea. Entonces, ¿me vas a ayudar? Sí, sí, Mónica, pero el favor te va a costar. Bueno, tú mejor que nadie sabes que el dinero no es problema para mí. Dime cuánto necesitas para conseguir los reportes médicos falsos. Mónica, se trata de una muy buena cantidad si pasa lo que estoy temiendo. ¿Y qué temes? Vamos, Roberta, estás muy rara. Dime qué te pasa. Me pasa que la sirvienta maldita heredó todo lo de Andrea. Sí, ya lo sé, me enteré porque me lo dijo Jonas. El problema es que también heredó esta casa y no dudo que la tipa quiera correrme de aquí y no tengo dónde vivir. Ay, no, pero qué feo ser pobre como tú. Bueno, Roberta, perdón. Lo que quiero decir es que no te preocupes por eso. Prometo comprarte la casa que tú escojas a cambio de dos cosas. La primera, que me consigas todo para hacerle creer a Felipe que sí estoy embarazada. Cuenta con eso. ¿Y cuál es la segunda? Que si logro que Felipe se case conmigo, me consigas un bebé de verdad, de carne y hueso. Con Mónica nunca se sabe, pero para hacerte franco, lo que me dices me suena un poco a chantaje y yo no lo voy a permitir. Discúlpame, Felipe, no es mi idea chantajearte. Bueno, pero lo estás haciendo. Sí, sí. Te ruego nuevamente que me perdones, pero entiéndeme que como padre no me voy a cansar de repetirte que si Emilia no piensa regresar contigo, no pierdes nada con intentar acercarte un poco más a Mónica. Arturo, me parece absurdo. Entiende, fingir un cambio con Mónica a sabiendas que no la amo, que nunca la amaré y por lo mismo jamás me voy a casar con ella. Está bien, Felipe, está bien. Oye, tú conoces mi historia, ¿verdad? Y sabes que amé demasiado a una mujer antes de conocer a Olivia. Sí, sí recuerdo que una vez me lo contaste. Pues ya ves, a pesar de haber amado mucho a esa mujer, Olivia pudo con el tiempo y con su gran amor conquistarme. Bueno, me alegro por ti, sinceramente, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Lo sé, lo que quiero decir es que, Felipe, no te cierres. A ti te podría pasar lo mismo con Mónica, porque una cosa sí no puedes negar. Mi hija te ama de verdad, aunque no lo quieras aceptar. Nunca he dudado de los sentimientos de Mónica hacia mi Arturo, pero el problema es que yo no le puedo corresponder. Oye, Felipe, yo lo que trato de decirte es que el amor a veces provoca grandes cambios en un ser humano y solo te pido que lo pienses. Piénsalo. Está bien. Te prometo, te prometo que lo voy a pensar, pero cuando Emilia se haya ido, porque mientras ella esté aquí yo voy a seguir insistiendo en que me perdone. Te entiendo. Te entiendo y acepto tu promesa y tus condiciones. Gracias. Permiso. Pase adelante. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Señor Felipe, ¿puede firmarme estos documentos? No, no. Más tarde, Vicky. Necesito aire fresco y ya no puedo con tanta presión. Si viene Emilia, por favor, llámame de inmediato. Mónica intentó suicidarse una vez. No voy a cargar con la muerte de mi hermana en la conciencia. No puedo causarle ese dolor a mi papá. Ay, Ricardo, ¿no tienes como ser? ¿No se te antoja un refresco? Bueno, cuando pase un mesonero le pido algo. No, 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 no. Yo te lo traigo, por favor. ¿De qué sabor quieres? No sé, me gustaría probar algo típico de aquí. Pues ya sé qué bebida exótica te voy a traer. Ay, ojalá que con Ricardo Leti se olvide de Luis. No, Leti, no. Es que tú estás pensando en una conga y a él no le va a gustar. Así que mejor un refresco, ¿verdad? ¿De qué sabor? Ah, no sé, sorpréndame. Ok, vamos. Acompáñenme. Ahora volvemos. ¿Por qué tan preocupada? No, no estoy preocupada. Si tus problemas son jurídicos, quiero que sepas que cuentas con la mejor asesoría que hay en esta ciudad, la mía. Muchas gracias. Y no dudo que seas un gran abogado, pero la verdad es que no necesito eso ahorita. Es una lástima, porque me hubiera encantado conocerte, aunque sea a través de tus problemas. No lo creo. No creo que a nadie le guste conocer a alguien por sus problemas. Estás equivocada. en tu caso, nada me hubiera gustado más que poder ayudarte. ¿Qué estás haciendo con Ricardo, Emilia? Que me cayó muy bien y quiero conocerlo. ¿Por? Oigan, y ahora que soy accionista de los hoteles de Uvile, ¿por qué no nos vamos a festejar? Sí, claro. Sí, podemos ir Luis con Jazmín, Ricardo y yo juntos y tú con Mónica. Ah, porque no te había contado que Felipe va a ser papá. Ah, sí, enhorabuena. Te felicito sinceramente, Felipe. Es lo mejor que se decepcione de una vez. Yo nunca le voy a hacer caso para no lastimar a mi papá ni a Mónica. Roberta, ya quita esa cara. Lo que te estoy diciendo es en serio. Voy a necesitar un bebé de verdad si logro que Felipe se case conmigo. Pero eso es algo difícil y delicado. Estoy dispuesta a pagar lo que sea con tal de conseguir ese niño. Pero es que lo que no entiendo es para qué quieres un niño de verdad. Sería mi golpe maestro. Ese sería el tiro de gracia para convencer a Felipe que se case conmigo. Ay, no, no. No cabe duda que eres bruta, Mónica. Qué bueno que me estás pidiendo consejo porque actuando sola siempre cometes errores. ¿Por qué? Es que no necesitas comprar a ningún bebé de verdad. Cuando ya estás casada con Felipe y tienes un ligero accidente, pierdes el hijo que esperas y asunto arreglado. Bueno, dicen que el paso más importante para la madurez de un hombre es precisamente ese, convertirse en papá. Bueno, no nos adelantemos. Todavía no sé si voy a ser padre. Mónica últimamente ha estado sintiéndose mal y por eso yo creo que es mejor esperar. No sé, puede... ¿No estarás deseando que tu bebé no...? No, no, no. Claro que no. Yo no esperaba ese hijo, pero si Dios lo manda, lo voy a recibir con mucho amor. Voy a darle el amor que nunca me dieron a mí cuando era niño. Felipe, ¿y nunca fuiste un niño querido? Por muy poco tiempo. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeño. Oye, ¿y por qué dices que no estabas esperando ese bebé? ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Bueno, lo que pasa es que no estoy casado con la madre de mi hijo. ¿Te das cuenta? Ya estando casada es problema tuyo retener contigo a Felipe con o sin hijo. Eso ya lo había pensado, Roberta. Pero la verdad no creo que sea tan fácil. Felipe me puede pedir el divorcio cuando sepa que perdí el bebé. ¿Es que tú no confías en tus encantos de mujer? Sí, pero contra el amor que siente Felipe por esa sirvienta, no. Y yo quiero retenerlo a mi lado a cualquier precio. Por eso necesito un bebé de carne y hueso. compréndeme, Roberta. Si existe un bebé de verdad, Felipe se va a encariñar con él, va a querer verlo crecer y así lo podré tener amarrado a mi vida todo el tiempo. Suena bien, pero eso no te garantiza retener a Felipe para siempre. Se puede hartar no solamente de ti, sino también del dichoso bebé. No, 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 no lo creo. Hoy me hice la enferma y vi a Felipe muy preocupado. No por mí, claro, sino por el niño que se supone que estoy esperando. ¿Estás segura, Mónica? Segurísima. El bebé es lo único que le importa a Felipe. Bueno, pues yo en tu lugar no me confiaría. Los hombres cambian, aunque tal vez tengas razón. Hay que aprovechar que Felipe quiera ser un buen padre. Ocurrió que Mónica, que era mi novia, quedó embarazada. Aunque eso no fue algo que estuviéramos buscando ni ella ni yo, ocurrió. Bueno, yo creo que las familias deberían de estar unidas, que Felipe debería de casarse con la madre de su hijo, ¿no crees, Ricardo? Bueno, a mí no me gusta opinar sobre las cosas que no me incumben, la verdad. Discúlpame, Felipe, si te hice alguna pregunta incómoda. No, 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 por mí no te preocupes, no hay problema. Bueno, lo que sí me parece una excelente idea es ir a celebrar que Emilia es la nueva accionista de los hoteles Zubil, así que acepto tu invitación. Y tú, Felipe, si no quieres venir con la, bueno, con la madre de tu hijo, pues, puedes venir con quien quieras.